A continuación, tenemos las palabras a cargo del presidente de la junta directiva de los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán, señor Martín Muy buenas tardes, estimadas autoridades. Buenas tardes, señor presidente. Durante tres días pensé en estar o no estar. Pero cuando leo la historia de Atanasio Tzul y tratar de entender qué es realmente lo que quería, si era alguien que buscaba destruir, si era alguien que buscaba cómo quitar algo. El sueño de Atanasio Tzul era tener un país justo, un país con justicia, un país de oportunidades. Doscientos años después, encontramos la silla. Para algunos dirán, sólo es una silla. Pero para Atanasio Tzul representaba el lugar donde él se sentaba para pensar y reflexionar. Hoy, después de doscientos años, los cuarenta y ocho cantones seguimos más fuertes, seguimos más convencidos que nunca que este país merece una oportunidad. Una oportunidad donde nosotros nos sintamos libres, donde todos nos sintamos orgullosos de nuestras autoridades. y quisiera no externar las realidades de este país, porque han pasado décadas, años de realidades que ha sido difícil de resolver. Pero hoy, ustedes que están aquí y nosotros tenemos esa responsabilidad de convertir a este país que merecemos todos. Y no hablo de Totonicapán, hablo de la ciudad. ¿Acaso no será un orgullo en un futuro que yo pueda caminar por la ciudad de Guatemala? Seguro, disfrutando de las calles. ¿Acaso no puedo echarme el gusto de decir que este país es un lugar de oportunidades? Señor presidente, yo tuve un recuerdo cuando usted en la elección pasada caminaba solo por Totonicapán. Yo no sé por qué esa imagen se me quedó grabada en mi mente. En esa oportunidad fue la elección pasada cuando seguramente nadie iba a dar la oportunidad que usted iba a ser presidente. Y no sé qué estaba cruzando por su mente en ese lugar, pero yo lo vi en el parque de Totonicapán, solo. Y hoy la historia, y con el permiso de los abuelos Atanasio Tzul y Lucas Aquiral, señor presidente, tenos la oportunidad de construir este país, un país para todos. Porque lo que usted decida, diga, sí tiene su efecto en el país. Y nosotros tampoco somos perfectos. Nosotros no somos correctos en nuestro actuar, pero nuestra petición, nuestra solicitud es que construyamos este país que los merecemos. Este país que me permita disfrutar con mis hermanos, este país que me permita a mí disfrutar con mi familia. Estimados ministros, señores presidentes, solo una vida tenemos, solo una oportunidad tenemos. Y lo que hagamos tendrá eco en la historia y en la eternidad. Recuerden mis palabras, solo una vida tenemos y la población les está demandando un esfuerzo y un compromiso más serio con este país. Porque aún la población cree un poco en el Estado. No se vayan a enojar cuando manifestamos. Porque hay todavía una creencia de que este país, de que el Estado y el gobierno aún puede resolver el problema. Pero recuerden mis palabras, pero el día que ya no haya manifestaciones, ese día el gobierno habrá dejado de ser funcional para la gente. Se los digo con todo mi corazón. Para mí es difícil venirme hoy porque pueden especular muchas cosas afuera, pero sé que es mi deber moral, mi responsabilidad desde mi corazón, desde la, desde Atanasio Tzul, 201 años, para decir, nos llevamos la silla, pero no solo queremos la silla, queremos desarrollo para todos. Y 48 cantones no solo es de Totonicapán, 48 cantones es del país. Ya no queremos solo enfocarnos en Totonicapán, sino decir, este país es de los guatemaltecos y ustedes, como yo, somos guatemaltecos. Señores ministros, señor presidente, embajador, todos los que están aquí, démonos una oportunidad. ¿De verdad? ¿Yo cuánto daría para decir que este país que sea el faro de luz de todas las naciones? Y recuerden, lo que hagamos, nuestros hijos lo van a recibir. Y 48 cantones siempre va a incidir porque no es una lucha de ideologías o de conceptos. 48 cantones va a siempre exigir oportunidades para todos y no solo por Totonicapán, sino por todo este país. Y la silla era una obligación de Estado que hoy lo llevamos. Lo llevamos con el compromiso de seguir haciendo bien nuestro trabajo. adhonoren porque así nos enseñaron nuestros padres a trabajar sin recibir nada a cambio porque ese es el valor del quexcor, ese es el valor del servicio. Nos enseñaron así y así seguirá siempre, sin esperar nada a cambio, sirviendo a nuestro pueblo de Totonicapán y a este hermoso país que es de todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Gracias.